Y partimos las noticias con una lamentable información, homicidio en una cancha de futbolito, todo esto en la comuna de San Ramón. Tomamos contacto de inmediato con Jan Muñoz, quien no tiene los detalles de todo esto. Jan, ¿cómo estás? Hola Jan, buen día. ¿Qué tal, Mane? Muy buenos días. Nuevamente hablamos de un homicidio que se va incrementando con esta serie de hechos que han ocurrido durante este fin de semana y pese a las elecciones incluso se genera una gran cantidad de homicidios. En este caso se da a la comuna de San Ramón al lado de una multicancha, básicamente dentro de esta misma, en un sector bastante residencial. Esto es la población, la bandera, donde se registra este hecho. En el sector del Vaticano, donde trasciende esta homicidio, donde un hombre de 35 años pierde la vida tras recibir múltiples impactos de bala. Al menos 7, él recibe, luego de que un vehículo ingresara a este sector, una calle sin salida, que cuenta con una rotonda, es bastante iluminada y que en ese mismo lugar, hasta la multicancha, además hay una plaza. Y todo esto ocurre cerca de las 21.30 horas del pasado domingo, cuando estaba la familia, estaban los niños jugando a esa hora y presencian este lamentable hecho. Acá lo que se sabe de manera preliminar es que entra al menos un vehículo con cuatro sujetos que no estaban media vuelta en esta rotonda que da esta media cancha que estábamos nosotros mostrándole ahí en las imágenes. Y podemos ver que en ese mismo lugar, donde estos sujetos descienden del vehículo, al menos cuatro, y con pistola en mano, van contra un objetivo que era este hombre de 35 años. Genera una gran cantidad de disparos. Al menos en el lugar, nosotros vimos cerca de 20 puntos que fueron focalizados de parte de la policía de investigaciones y donde esta víctima recibió siete. Pero no fue el único que recibió impactos de bala. También un acompañante, que no era el objetivo claro de estos sujetos, pero que resultó con lesiones en medio de esta balacera. Un hombre también de 25 años. Ambos fueron trasladados por sus propios familiares hasta el hospital Padre Hurtado. Pero debido a sus lesiones, este hombre con mayor edad de 35 años resulta fallecido, mientras que el de 25 se mantiene fuera de riesgo vital, pero con estas lesiones de carácter grave. Acá lo importante y lo que se está barajando es algún tipo de rencilla con alguna persona. Porque al menos esta víctima fatal no cuenta con antecedentes que podrían ser sindicados dentro del narcotráfico, dentro de algún tipo de organización criminal. De hecho, el único antecedente que tenía era robo con intimidación. Pero no tenía absolutamente nada en los últimos días, en los últimos meses. Y tampoco tenía ningún tipo de orden de detención vigente. Por lo cual, lo que se está estableciendo como hipótesis es un sicariato. Lo que indican los testigos, y yo les decía que dentro de este grupo de testigos, había niños incluso que estaban disfrutando en esta plaza y que presenciaron esta violenta situación. E indican que estos cuatro sujetos tenían acentos extranjeros. Y eso es lo que está trabajando ahora la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Y en función a cómo ocurrió todo esto, la dinámica de este homicidio es que es la Fiscalía contra el Crimen de Homicidios del Ministerio Público que está trabajando para poder establecer las identidades de estos agresores. Se estiman que son cuatro, al menos movilizados en un vehículo, que además para llevar a cabo este homicidio, tuvieron que haber ingresado por todo este pasaje, haber dado toda la vuelta por esta especie de rotonda, y ahí recién disparar contra esta persona. Incluso algunos testigos indicaron de que estos sujetos se acercaron a la víctima, quien intentó arrancar de este lugar para posteriormente acribillarla. Es decir, casi ejecutarla en ese mismo punto, pese a que ya contaban con los impactos de bala, los sujetos se acercaron para asegurarse finalmente de que perdiera la vida. Tras eso es que se van rápidamente en este vehículo, y ahora tanto Carabineros, que llegó en un principio que tuvo también que resguardar este sector, como también la Policía de Investigaciones, hicieron las cámaras, levantaron las cámaras de seguridad, bien digo, para poder identificar el vehículo en el cual arrancaron estos sujetos. Un hecho muy violento en un sector donde debiese ser, por cierto, además muy residencial, y considerándose que ocurre al lado de una multicancha, además de una plaza donde estaban niños, familias, en un sector donde se hace esta recreación, y lamentablemente termina con este homicidio. Bien, Jan, muchas gracias por todas estas informaciones. Jan, un ratito volvemos contigo. Gracias. Gracias, Jan. Seis de la mañana. Bien, seis de la mañana con cuarenta minutos. Retomamos el contacto con Jan Muñoz. Homicidio en una cancha de futbolito. Todo esto en la comuna de San Ramón. Jan, tú nos cuentas los detalles. Jan, buen día. Buen día. Ha sido un hecho bastante violento, porque yo ya les comentaba bien temprano de que este caso trasciende cuando habían familias, habían niños que estaban compartiendo en una multicancha, además una plaza de juegos que se mantiene al interior de una serie de blogs sobre la comuna de San Ramón, y donde toda esta tranquilidad, todo este tiempo de pasar en familia se vio totalmente interrumpido a las 9 y 30 minutos de la noche, cuando llega un vehículo con al menos cuatro sujetos, de los cuales descienden, para dispararle a una persona. Tenía un objetivo claro, que era un hombre de 35 años, de nacionalidad chilena, el cual cuenta con antecedentes policiales, al menos por robo de intimidación, pero es lo único que tiene en su haber. Llegan estos sujetos, disparan contra él en reiteradas ocasiones, porque la verdad, al menos la víctima recibe de siete impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, y tras eso es que en medio de esta balacera termina incluso alcanzando a otra persona que estaba junto a él, pero que no era blanco de estos sujetos. Y es un hombre de 25 años, también chileno, quien resultó con heridas, al menos en su abdomen y además en su pierna. Se encuentra fuera de riesgo vital, en este caso ese hombre de 25 años, pero el de 35, luego de ser trasladado hasta el hospital Padre Hurtado, terminó perdiendo la vida en consideración a las características de sus lesiones. Acá lo que se está trabajando, y una de las hipótesis más fuertes que se mantiene de parte de la Policía de Investigaciones, es el caso de un sicariato, considerándose que no cuenta al menos con, a priori, redes con el narcotráfico, con alguna organización criminal, y lo que se baraja es si es que tiene algún tema pendiente, si tiene algún tipo de riña, algún tipo de situación con otra persona y que finalmente trascienda el hecho de que llegase a estos sujetos a dispararle contra esta persona y además hiriendo a otra que no tenía nada que ver, al menos en el objetivo que tenían estos sujetos que estaban llevando a cabo este sicariato. Los invito a revisar las declaraciones que nos entregaron sobre este caso, que se mantiene en pleno desarrollo, porque hasta el momento no se ha logrado individualizar a los atacantes y claramente tampoco no hay personas detenidas. Había distintas personas acá compartiendo en el lugar, llega un vehículo con personas aparentemente de nacionalidad extranjera, quienes disparan en reiteradas oportunidades en contra de una víctima principal, producto de esto también sería una segunda víctima, lamentablemente producto de los disparos fallece esta primera víctima, el blanco principal de los disparos. La víctima de 35 años, nacionalidad chilena, sí tenía algunos antecedentes policiales y justamente como indiqué estamos tratando de averiguar todas las pistas que nos puedan indicar de algún tipo de rivalidad o algún tipo de riña previa que pudo haber ocasionado el deceso el día de hoy. Bueno, son las partes de lo que nos decía el fiscal a cargo de esta investigación porque concurrió a este lugar la Fiscalía contra el Crimen y Salve de Homicidios en consideración de cómo tracen estos hechos. Ya le decía una balacera contra una pura persona que era al menos el objetivo de un principio de estos sujetos que termina alcanzando a otra persona que se mantiene fuera de riesgo vital pero en estado grave. Pero lo que acá se está trabajando en específico es el hecho de que estamos hablando que es un lugar muy familiar. Hay una multicancha, además había una plaza, había mucha familia con niños disfrutando a esa hora cuando ingresa este vehículo en una calle que es sin salida y que tuvo que realizar todo un viraje para llegar, alcanzar a esta persona e incluso le disparan en primera instancia y posteriormente se acercan para acribillarla. Y esto aviste paciencia lamentablemente de todas estas personas que estaban disfrutando de la tarde del domingo y que lamentablemente tuvieron que vivenciar este hecho bastante grave que ocurre en la comuna de San Ramón. Terrible este hecho ocurrido en un lugar donde la gente va a divertirse ahí en la comuna finalmente termina siendo testigo de este hecho de violencia que termina con la vida de una persona. Gracias Jan, ya volvemos contigo. Gracias Jan, que estés muy bien. Seis de la mañana, cono, 44 minutos. Mira, imágenes en directo de Plaza Italia. Ya amaneció completamente acá en la capital, 12,1 grados tenemos a esta hora en un día que va a ser completamente caluroso, una máxima de 34 horas. Mañana tal vez alcanzamos los 30 grados, se configura una ola de calor. Estarán felices los veranistas, me imagino. Así que... Estamos, lo estamos. Estamos, estamos. Hay que prepararse para...